La participante abrió su corazón y contó todo lo que le pasa con el primo. Marcos Ginochio es el galán de la casa de gran hermano, y el más querido no sólo por sus compañeros sino también por el público. Es así que lo han emparentado mucho a Julieta Poggio debido que son los dos jóvenes, y considerados los más bonitos de la casa. Sin embargo, desde que comenzó el juego entre la profesora de baile, y el futuro abogado no pasó nada, y al parecer todo va a quedar en un amor platónico. Ahora el primo tiene una nueva pretendiente, y es nada más ni nada menos que Camila, la nueva participante de gran hermano. En una charla que tenía junto a Tiago en el patio de la casa, la jugadora confesó lo que ya parecía obvio por cómo lo miraba al salteño pero no se animaba a decirlo. Cuando va a comenzar a decirle las cosas a Tiago, le advierte de manera contundente, «No digas nada Tiago, te estoy contando a vos. Me parece lindo el primo y quiero activar en algún momento, pero todavía no», confesó la joven. Su compañero ante la declaración de Camila afirmó haberse dado cuenta desde hace días que ya le gustaba Marcos. Camila afirmó de todas maneras que, «Tampoco gustar, me parece lindo». «Demasiado», aclaró. Luego pasaron a la fase de consejos y le pidió a Daniela, quien ya sabía de sus sentimientos por el salteño y a Tiago. «Vos que sos hombre, ¿qué me recomendarías?», le dijo Camila a Tiago que escuchaba atentamente. Ante esto Tiago fue totalmente sincero y comentó, «No sé, el primo es muy difícil». Al escuchar estas palabras, Camila aseguró que si él ya se dio cuenta, «Tiago, Marcos podría darse cuenta también, se hace el volú, el primo. Me está haciendo mal a la cabeza, cada día que pasa es peor», confesó. Amén. 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 Amén.